¡De fila, de fila, Andreyita! ¡Mirá lo que es! ¡Sexy! ¡Atrevida! ¡Desnuda! ¡Observen ustedes ese culitín metido en ese blanco! ¡Se ve todo, che! ¡Y él también de blanco! ¡Bienvenido Alejandro Cupitó! ¡Tenemos maquita blanca! ¡Adelante Cupitó también! ¡Para la chica! ¡Ay, papu! ¡Estamos de blanco! ¡Estamos todos de blanco, chicos! ¡Es la fiesta de Alan Faena! ¡Es la fiesta de Alan! ¡Todos de blanco! ¡Qué lindo! ¡Chicos, gracias por el informe! ¡A toda la producción! Son 10 pesos cada uno, el capto está gratis. Bueno, ya juntos hace casi un año. Sí.